Profesor Juana, están presentes en este 21, este siglo. Tomen el empoderamiento que les da la vida. Empodérense y hay que superar científicamente, amorosamente y socialmente. Tienen un compromiso moral con ustedes y con su familia. Les agradezco sus sonrisas, les agradezco sus pláticas y también su llanto por algunos detalles. Hay que crecer, hay que superarse, pero sobre todo hay que agradecer al dador de la vida, a sus padres y a sus familiares. Jóvenes, la vida está llena de peligros, ya se los recomendaron mis maestros que me antecedieron, compañeros queridos. Hay que tener bien presente a dónde quieren ir, a dónde quieren llegar y que ocupen fuerza, voluntad y amor para lograrlo. Niñas, no olviden los sonritos de Santuana, por favor, a la práctica. Y sean fuertes, duras, pero sin perder la dulzura. Felicidades. María Rosa Isela, Contreras García Miranda Valentina, Diego Aguilar Juan, Duarte Aguilar Ezequiel Alexander, Flores Hurtado, Eugenia Estefani, González Arreola Astrid Giseli, González Moreno Gilberto Abram, Guillén Lagunas Paulina Gutiérrez Rodríguez Blanca Marlén, Ibarra Ponce Bayron René, Jacome Alcalá, Yuli Nátaly, Jiménez Sánchez Azu y Jimena, Martínez Núñez Juliza, Mendoza Farías Víctor Jaciel, Molina Trinidad Monserrat, Moreno Soberano en Dios Jesús, Olimera Guaroco Edwin Isaúl, Orozco Román José Miguel, Pacheco Gómez Dulce Yigüen, Páramos Ciprés Alexa Viridiana, Ramos García José Fabián, Rangel Bernabé Emiliano, Reyes Arellano Miriam Lisbé, Rodríguez Arreola Mitren Amaía, Rodríguez Madrigal, Sanabria Morales Ángel Felipe, Sánchez Górea Noé Alejandro, Tapia de Borreta, Karen, Tinoco Reynada, Esri Daniela, Torres Oqueda Maximiliano, Torres Villegas Emanuel, Sara Tevilla Daniela. Este es el grupo de tercero E. ¡Presente! 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 ¡Presente!